Yo soy Marta Ruiz, periodista, quiero invitar a los periodistas de Montería y de Cartagena para que nos acompañen el 4 de octubre y el 10 de octubre respectivamente en los talleres sobre cómo narrar la paz. El desafío que significa para el periodismo estar entrando en una etapa de post-conflicto con todas las dificultades que ello implica, con todas las preguntas que nos hacemos alrededor del tema y será un espacio para el diálogo, para la creatividad, para volver a pensar en nuestro oficio. Gracias por ver el video